Bienvenidos a un nuevo vídeo, este vídeo lo hago porque he recibido muchas preguntas, hay muchas dudas de muchas personas por bien, por Instagram, me preguntan ¿cuánta cantidad de carbohidratos debo tomar? ¿cuánta cantidad de proteína y demás? Todo esto depende mucho de tu genética y tu constitución, no todas las personas somos iguales, unos tenemos más facilidad para ganar músculo, otros más facilidad para engordar muy fácilmente, otros tienen muy difícil ganar músculo, dependiendo de cada genética, aquí te voy a dejar tres ejemplos de las tres constituciones e identifícate con una de ellas, voy a hablar de cada una de ellas y qué porcentajes de macros, de nutrientes deberías de llevar. Los macronutrientes los puedes encontrar en las tablas nutricionales en las partes de atrás de los alimentos, los macronutrientes principales son las grasas, proteínas y los carbohidratos, estos son los tres valores en los que te tienes que fijar y dependiendo de tu constitución o de tu genética, tanto si eres ectomorfo, endomorfo o mesomorfo, que son las tres, cada uno deberá tener unos valores distintos debido a que cada constitución requiere de unos macros, unos macronutrientes para poder evolucionar o para poder reaccionar a los estímulos que le queremos dar para ganar músculo, para perder peso y demás. Ectomorfo es una persona delgada, de placer delgados, una persona muy flaca, una persona que le cuesta subir de peso, una persona que le cuesta ganar músculo y una persona que cuando gana músculo también es muy difícil que se le vaya, va a tardar mucho en irse ese músculo, pero también le va a costar mucho más que a los demás en ganar ese músculo. También tiene una ventaja, por llamarlo ventaja entre comillas, es que si luego una vez tiene una buena forma física, él se pone a comer mal, casi no se le va a representar o va a tardar muchísimo más en representarse que a los otros dos. ¿Por qué? Porque su constitución es así, porque le cuesta ganar peso, le cuesta ganar músculo, pero también le cuesta que se le vaya a esa buena forma una vez que la coge. ¿Pero qué pasa? Si no se le va visualmente, pero a nivel interno, cuando esté cargándose de grasas, de azúcares y demás, su sangre va a estar con valores súper desajustados y no se te lo recomiendo que lo hagas, aunque seas de esas personas que te lo puedes permitir, porque no se te va a representar en tu exterior, pero sí se te va a representar en tu interior, reajustándote niveles, elevando el colesterol, elevando triglicéridos, elevando azúcar, elevando grasas saturadas y llevando a un desajuste interno de tu cuerpo, que lo único que te puede dar son problemas a nivel de salud. Y esto no lo queremos. Por eso, independientemente de que no tengas facilidad para coger peso, no comas mal y a un buen estilo de vida que todo esto te haga favorecer para tu nivel interno. Luego estaría el mesomorfo. Mesomorfo es una persona de compresión atlética, una persona que tiene más facilidad para ganar músculo, una persona que tiene más facilidad para perder peso, una persona que su genética reacciona muy fácil a los estímulos que le mandan. Por ejemplo, que él quiere ganar peso, él quiere ganar músculo, si le hace las cosas muy bien, se le va a representar más fácil y más rápido que a ninguna de las otras genéticas. Si quiere perder peso, le va a ser más fácil que a ningún otro. ¿Por qué? Porque su genética reacciona muy bien a los estímulos. También esta persona, en el momento en que se sale un poco de su línea, también se le representa tanto a bien como a mala genética, digamos como muy sensible y que reacciona muy bien a todas las informaciones que le mandamos, tanto de entrenamiento como de nutrientes. Y luego está por el otro lado el endomorfo. El endomorfo es una persona robusta, una persona con muchísima facilidad para engordar, le cuesta mucho adelgazar y tiene mucha facilidad para engordar. E identifícate con una de estas tres genéticas. Y verás que cada genética, aquí te lo voy a dejar, tiene unos valores de nutrientes que debes de consumir por día. El endomorfo tiene que consumir 25 gramos de proteína, 55 gramos de carbohidratos y 20 gramos de proteína en el total diario. Luego tenemos el endomorfo, aquí ya cambian los valores, aquí como puedes ver van a aumentar las proteínas, van a bajar los carbohidratos y aumentamos un poquito más las grasas. Aquí sería un 30% de proteína, un 40% de carbohidrato y un 30% de grasas. Esta persona es la que tiene tanta facilidad en ganar músculo como para perder peso. Su cuerpo reacciona muy bien a estos estímulos y es muy fácil y es muy moldeable. Yo hablo desde mi experiencia, desde las personas con las que he trabajado a lo largo de muchos años y son cuerpos que reaccionan muy bien a los estímulos que les mandan. En el endomorfo tendríamos 35% de proteínas, 25% de carbohidratos y 40% de grasas. Ahora hay que tratarla entre algodones porque es una persona que tiene muchísima facilidad para engordar y tiene muchísima dificultad para perder peso. Entonces por eso han cambiado muchísimo los valores, como puedes ver los carbohidratos se vienen muchísimo más abajo y aumentamos las grasas. ¿Por qué? Porque la grasa va a hacer de energía para esta persona, hay que elevar sus grasas, hay que bajar sus carbohidratos y de esta manera la grasa no se va a almacenar, la grasa buena, las grasas como son las del aguacate, grasas de buena calidad y grasas esenciales son las que va a utilizar su cuerpo para la energía y al bajar el carbohidrato y andar con su justa medida va a hacer que no se almacene y no coja peso. Entonces son tres tipos de genética como puedes ver y tres tipos de personas a las que hay que darle distintos tipos y valores nutricionales para que pueda reaccionar de manera efectiva a su metafísica. Dentro de los macronutrientes y demás te voy a dejar aquí el ejemplo de cuántas calorías tiene un gramo de proteína, cuántas calorías tiene un gramo de carbohidrato y cuántas calorías tiene un gramo de grasas. Así que podrás ir sumando, como puedes fijarte en las tablas nutricionales que vienen detrás de los alimentos, que viene una tabla nutricional que ahora te voy a enseñar, pues ir a sumar cantidad de gramos y podrás ir sacando la cantidad de calorías que debieras de consumir. Estos porcentajes que tiene cada genética, ahora ya dependiendo de tu metafísica, deberás de aumentar o bajar las calorías. Por ejemplo, en el electomorfo, si quiere ganar masa muscular, lo que tiene que hacer es incrementar las calorías, pero incrementarlas con los valores que te he marcado yo de los porcentajes de los nutrientes que debe de ingerir por día. El aumento de calorías, si son calorías de calidad, lo que va a hacer es que aumentes de calorías, vas a tener un subplus calórico y esto te va a permitir el poder ganar masa muscular. Si esta misma persona quisiera perder peso, lo que tiene que hacer es un déficit calórico, debería de llevar sus calorías por debajo de su ingesta calórica normal para tirar calorías al suelo y así ir perdiendo peso. El que bajes o subas las calorías deberás de hacerlo de manera gradual, tanto para no pasar hambre como para no sobrepasarte. El que bajes muchas calorías de golpe, esto no va a ser nada sostenible, porque a los dos o tres días vas a estar con un hambre de locos y vas a querer comer lo que no has comido los otros días. Entonces yo lo que te recomiendo es que si estás en una época de bajada de peso, es que bajes entre 200 y 300 calorías diarias a tu rango completo. Si tienes el rango de 1.750 calorías de consumir, baja entre 200 y 300 diarias. No bajes más para que sea algo sostenible y para que realmente no pases hambre. Igualmente te digo, si quieres ganar masa muscular, deberás de ir aumentando tus calorías entre 300 y 500 calorías de más, e ir evaluándote para ver que no estás metiendo demasiadas calorías y estás cogiendo demasiada grasa. Todo esto se debe ya de llevar más ajustado y más milimétrico en un programa personalizado en el cual que si quieres entrar y participar, aquí te dejo mi página web o en la descripción de este vídeo tienes un acceso directo a mi página web donde puedes contratar y ahí se te van a equilibrar todas tus calorías, se van a equilibrar tus macros, tanto de gustos alimenticios y demás, que pueda ser algo sostenible para que puedas comer cualquier alimento sin que afecte a tu progreso y para que puedas alcanzar tu meta física de manera sostenible. El que ingreses en este plan de mi asesoría lo que vas a hacer es aprender un estilo de vida, vas a aprender a comer, vas a aprender a entrenar cómo debes de comer y cómo debes de meter nutrientes y cómo vas a poder comer cualquier cosa sin que afecte a tu progreso porque vas a aprender a saber diseñar tu propio programa en el momento que lleves conmigo seis meses y empieces a ver cómo funciona todo. Esto te va a valer para siempre ya y eso va a ser una inversión muy buena que vas a hacer porque va a ser algo que ya vas a poder tú utilizar cuando ya hayas aprendido todo este método. Y todo esto se va a conseguir uniéndote a mi equipo y transformándote en un verdadero atleta. Después de este clip vamos a ir a la cocina y os voy a enseñar un batidazo, un batido tanto para ganar músculo como para desinflamar el abdomen. Es un batido lleno de nutrientes, es un batido que te va a aportar un montón de beneficios, vitaminas, minerales y proteínas, proteínas de calidad para aportar a tu cuerpo las grasas esenciales que necesitas, las proteínas de calidad que verdaderamente va a utilizar tu cuerpo. Recuerda que cuando tú ingieres alimentos y a veces no se representa en tu exterior o en tu físico o en la metafísica que quieres, todo viene dado por faltas de minerales que no consumes en tu día a día. Te recomiendo que más que te centres en volverte loco o queriendo meter muchísimas proteínas, céntrate, esto es una cosa muy importante, en tener tus valores de minerales correctos, óptimos, el zinc, tener el magnesio en orden, un montón de minerales que están en tu cuerpo, debes de tener esos niveles perfectamente para que tu cuerpo pueda utilizar los nutrientes que le mandan y así todo lo que metas, digamos, en tu maquinaria pueda ser utilizado por esos trabajadores que tuviéramos dentro de nosotros. Si tú tienes, por ejemplo, que hacer una obra y no tienes trabajadores, por mucho material que compres, no vale de nada, no van a poder utilizarlo. Aquí pasa igual, tú le puedes mandar a tu cuerpo muchísimos nutrientes, pero si le faltan los trabajadores, que son los minerales, los que van a hacer que distribución correcta de esos nutrientes, los que van a hacer que tu cuerpo pueda utilizar esos nutrientes, si están a falta de ellos, no van a poder utilizarlo y estarás metiendo alimentos que apenas van a ser utilizados. Es como si compras mucho material y solo utilizas un 20% de ese material y se te queda la gas a la mitad. Eso mismo pasa con tu cuerpo cuando ingieres muchos alimentos, pero estás a falta de vitaminas y minerales, que son los esenciales para un buen correcto funcionamiento de todo y para una buena utilización de tu cuerpo de esos nutrientes, porque no es lo mismo que tu cuerpo asimile, porque puede asimilar, pero luego a lo mejor no los utiliza. Entonces, estaríamos metiendo alimentos que tu cuerpo no va a utilizar o va a utilizar una mínima parte. Todo esto es por carencias de vitaminas y minerales y micronutrientes, que es en lo que te tienes que basar para llevar una correcta transformación y una correcta alimentación y un buen proceso de transformación de mente, salud y físico. Nos vemos en el próximo clip. ¡Let's go! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!